Como un gesto oportuno y de beneficio para un gran número de familias y trabajadores, calificaron los habitantes del Rubí y tres barrios más de la Comuna 8, la ampliación de la ruta de transporte público colectivo implementada por el Gobierno de la Ciudad desde el sábado anterior. Edgar Martínez Aguilera, Secretario de Movilidad, dijo que se amplió el recorrido entre los barrios Nuevo Amanecer y el Rubí, donde por gestión de la comunidad se habilitó un medio privado para que opere el control de llegada y salida de las colectivas hacia La Rochela, Centro Galán y otros destinos. Sí, esto no es sino dándole cumplimiento al programa de gobierno del doctor Juan Guillermo Zuluaga. Días anteriores la comunidad del Rubí solicitó a la Secretaría de Movilidad la posibilidad de desplazar el control que estaba en Nuevo Amanecer para este sector del Rubí. Nosotros nos comprometimos y hablamos, hicimos la gestión con los presidentes de las rutas, con los gerentes de las empresas de transporte colectivo para que nos apoyaran en la idea de que aquí en este sector, que es un sector muy amplio, un sector muy cómodo, un sector donde no hacen estorbo las colectivas en la movilidad del barrio, hemos logrado ya finiquitar este sueño de la comunidad del Rubí. El presidente de la Junta de Acción del Barrio, El Rubí, destacó la acción del gobierno de la ciudad porque las personas que salían a trabajar tenían que caminar más de un kilómetro para abordar el transporte urbano y afirmó que ninguna administración había acatado el clamor de la gente del lugar. Gracias al doctor Edgar Martín Aguilera, ya tenemos nuestra ruta de busetas en nuestro sector y eso es una alegría porque aquí los niños, las personas a salir hacia arriba al no amanecer pues se mojaban ya gracias a mi Dios con la gestión del secretario, del alcalde, también agradecerle al doctor Wilson López Bogotá que nos ha tenido en cuenta con las obras acá, a la doctora del Clopá, Patricia Vaquero que nos ha hecho aquí, la alcaldía ha respondido aquí con nosotros. Por su parte Nigi Joana Rivera, habitante del sector, manifestó que se trata de un gran logro debido a que los niños tenían que dirigirse a pie a los colegios, expuestos al sol, la lluvia y los riesgos de inseguridad. Verdaderamente pues agradecida con este nuevo servicio que nos ofrece acá el gobierno de la ciudad y pues el beneficio es muy grande, realmente la salida acá pues era bastante complicada porque tocaba subir pues un tramo como de 15 minutos a pie pues hasta el paradero de no amanecer y por no menos en olas invernales era pues terrible porque siempre se inundaba prácticamente hasta los tobillos ahí del flujo de agua y en ese momento pues muy agradecidos, felices con todo ese servicio que nos han prestado y realmente pues son las palabras que tengo para decirle gracias, gracias por tenernos en cuenta la comunidad del Rubí.